Las autoridades de la Ciudad de México se modernizan con la AppSmartCob, y a partir de esta semana será posible manejar desde la palma de la mano diversos trámites y servicios. La aplicación ofrece la realización de trámites de manera sencilla, con el propósito de ser un canal de comunicación efectivo en tiempo real entre gobierno y población, debido a que los capitalinos están preparados para avanzar hacia estos servicios digitales. Y, claro, los datos del chofer. Está ligada a otra App, 911 CDMX, en caso de necesitar apoyo. Según el anuario estadístico publicado este mes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, En cuanto al servicio móvil de acceso a Internet, la Ciudad de México, junto a Sonora, son las entidades con los mayores registros con 91 accesos por cada 100 habitantes, lo que ejemplifica que los capitalinos tienen las herramientas para acceder a la digitalización del gobierno, y la población que interactúa representa 38.3%. La ciudad, en sus diferentes administraciones, ha apostado a la transición digital, pues se hace cada vez mayor la necesidad de facilitar a sus habitantes el acceso y transparencia de los procesos. Aunque respecto al gasto promedio en el servicio de Internet móvil para acceder a estas aplicaciones, los hogares con menor nivel de ingresos son los que mayor porcentaje del gasto del hogar destinan, de los 2.761.437 hogares en la ciudad, quienes registran menor ingreso destinan de 1.5% o hasta 2.1% de lo que perciben, mientras que los hogares con mayores ingresos solo destinan 0.8% al 1.5% para Internet móvil. Sumado a la aplicación, se habilita la plataforma Digital Click, tu ciudad en línea que despliega información relevante sobre medio ambiente, movilidad y lluvias, y permitirá a la población decidir sobre las actividades a desarrollar dentro de la ciudad. De estas cifras, las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez son quienes consientran el mayor número de accesos con más de 126. Les siguen Instacalco y Azcapotzalco con 99 hasta 126 hogares, en contraste, Milpa Alta, Xochimilco y Estapalapa son quienes encuentran rezagados pues registran de 43 a 70 accesos. La plataforma electrónica puede ser consultada en la página tuciudadenlinea.cdmx.gob.unx Mientras que la aplicación se encuentra disponible por ahora solo para equipos con sistema Android, y en dos semanas la blitzera para el sistema iOS. También se pueden consultar avisos del C5 sobre lluvias e incidentes. ¡Suscríbete al canal!